Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático Me pongo a pensarte romántico Como un astronauta lunático Un fanático, tú y yo Sabemos que sin filtro eres más bella Me gusta que tú nunca te photopeas Dime qué hacemos entonces Si mudas tu ropa a mi closet Dime tú por qué yo no sé Lo único que yo sé es que Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu Gracias.